Hola comunidad matevista, mi nombre es Raúl Sera, coordinador de publicaciones de la Fundación Universitaria San Mateo, junto con nuestra correctora de estilo Paula Cabezas García, y hoy queremos invitarlos a que conozcan las obras y productos que realiza nuestra editorial. Las obras y productos son creaciones originales, académicas, científicas y culturales, expresadas por cualquier medio o soporte tangible o intangible. En el caso de nuestra editorial, se producen obras digitales bajo la modalidad de acceso abierto. Teniendo en cuenta esa definición, realizamos publicaciones no periódicas, cuyo proceso editorial culmina con la divulgación y circulación del material, tales como libros resultados de investigación, de texto, sistematización de experiencias, de memorias, creación y multiplataformas. Por otro lado están las publicaciones periódicas. Aquí encontramos las revistas científicas y en el caso de nuestra institución se editan cuatro. SOSCUA, Revista Colombiana de Ciencias Administrativas, Maringeni y Designio. También hay revistas de divulgación como Germina, periódicos y multimediales. Todos nuestros productos son debidamente normalizados, con registros ICBN, ICCN u objetos de identificación digital DOI. Además, se disponen en nuestras plataformas institucionales y en redes sociales académicas. Todo lo anterior es un pequeño abrebocas de lo que hacemos en la editorial de la Fundación Universitaria San Mateo, por lo que los invitamos a visitar nuestro micrositio institucional o nuestra plataforma abierta de libros y memorias académicas, www.spalma.sanmateo.edu.com